Lucha en relevo sencillo a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Lucha entre rudos. Una lucha especial porque los rudos, y eso lo afirma Blue Panther, arreglan sus problemas en el cuadrilátero, a golpes o como sea. Los técnicos lo hacen cuando juegan a la muñeca o a la casita. Así que por una esquina tenemos a dos de los destructores. En primer término aparece Tony Arce. Y su hermanito del alma, Rocco Valente. Y en la esquina contraria la pareja formada por el maestro lagurero. Blue Panther, toda una institución. Acompañado en esta ocasión del otro destructor. Hay problemas ahí. Él es Vulcano. Como referis. Ahí están como referis. Precisamente Pepe Tropicasas y el tirante. Esta lucha tiene una historia. ¿Por qué el problema con Blue Panther? Bueno, cuando Tony Arce, Miguel, el año pasado salió como second de Tony Arce en Acapulco para la lucha de cabellera contra Máscara y Rey Misterio, llegó el momento en que se desesperó Tony Arce, Blue Panther, perdón, que tenía como otro second o second rival, entre comillas, a Love Machine, que resultó ser Love Machine. Cuando lo vio, perdió la proporción y fauleó a Tony Arce. Y ahí perdieron la lucha. No la ganó Rey Misterio. Entre los rudos se hicieron bola. Vamos a tratar de explicarlo. Era second, Blue Panther. Y fauleó a su compañero y ahí perdió. Y desde ahí viene Tony Arce ese odio sobre Blue Panther. Mira, 17 años aquí de unidad y no quieren enfrentarse. Decíamos que es muy difícil, Miguel. Qué terrible ha de ser ese momento para los dos. Porque cuánto tiempo estuvieron como grandes amigos. Así es, efectivamente. Bueno, pues la historia de la lucha libre registra muchos casos como este. Muchas parejas que de pronto, pues, empiezan ahí los problemas. Se rompe la sociedad y se vuelven acérrimos rivales. Vamos a ver qué sucede ahora entre este Tony Arce y Vulcano. Hay que reconocer que siempre el guía fue Vulcano. En esta sociedad, de pronto están en esquinas contrarias. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este escenario del Juan de la Barrera. Ahí está. Al fondo aparece Tony Arce de espalda Vulcano. El candado de la cabeza de Tony Arce contra Vulcano. Observa a Blue Panther. Como que quiere ingresar este Panther. Acciones. Primeras en esta batalla. Todavía es muy temprano para escribir a casa. Vamos a ver, ahí lo tiene. Da la impresión, Arturo, en ese castigo a la cabeza el candado. Observen ustedes a Panther. El candado de la cabeza da la impresión de que no sucede nada. Pero es un castigo terrible. Dolorosísimo. ¿Sí? Y aquí lo estamos viendo. Pero ¿sabes qué? También le está dando ahí un látigo para bajar a Tony Arce. Que Vulcano y Tony Arce se están respetando. Están luchando dentro del terreno muy técnico. Si te das cuenta, todo hasta el momento está siendo así. Llevado con normalidad, con tranquilidad. Aquí le está apretando una cruceta. Y lo está bajando de esa forma. Al que se mete es Panther. Pero Vulcano estaba haciendo las cosas bien. Ingresa Rocco Valente. Que recrimina esa actitud a Panther. Y le dice Panther. Yo aquí te doy donde sea. Decíamos. Hay divorcio desde hace mucho tiempo. Entre Panther y Tony Arce. Y ahora pues le tocó el rival. Y la gente entre... Panther, ¿sabes qué me gusta? Mira, que divide opiniones. No es un luchador. El maullador que tenemos. Que pasen a percibir un candado volado. Ahí a la cabeza. Para que estén bajando. De esta forma Tony Arce. Vulcano es el que lleva el dominio de las acciones. Ninguno cambió el uniforme. Si te das cuenta. Siguen siendo los uniformes de los... Ex... Destructores. Perdón. Así es. Bueno. Puede ser nada más un malentendido. No, no. No se puede romper una sociedad así como así. Y ahora ustedes a Vulcano. Posiblemente a Vulcano se fiesta con la capacidad para irse a otro bando. Olvidar la sociedad ahí con esos rudos. Pero bueno. Aquí se empieza a escribir la historia. Tony Arce frente a Vulcano. La presa de muñeca. Un candado invertido. Ahí un candado de frente. El candado japonés. ¿Vieron ustedes? Ahí lo vimos. Ahí está el candado. Y la pasada ahí de Blue Panther contra Tony Arce. Ahí está. Sí, lo que apuntaba Arturo Rivera. Ya Rocco Valente le va a reclamar ahí a Panther. Sus besos procederes. Y aquí se empieza a armar la cámara húngara. Bien apuntaba. Vulcano y Tony Arce están luchando dentro del terreno de la técnica. Eso es lo contradictorio precisamente de la lucha libre. Siendo grandes rudos. Se encuentran. Y empiezan a llavear. A contra llavear. Empiezan a luchar dentro del terreno de la técnica. Pues no que muy rudos estos. No, nada más. ¿Cómo saben que veniste tú? Dijeron. Vamos a demostrarle al señor Miguel Linares y Rodríguez y Olé. Que sí sabemos hacer llaves. Aplicarlas. Que no, no, no. Somos nada más rudos. Somos luchadores completos. Esto es con dedicatoria para ti. De parte de ellos, mi querido Miguel. Hasta luego. Yo los adiestrenos de propósito. Bueno, pues aquí sigue esa lucha. La ver cuerdas de por medio. La verdad que rarísimo. No te quería dar la razón. Pero sí que estoy luchando tan técnicos. Las cuerdas de por medio y se separen. Y aquí están. Pues sí, no tienen la mirada muy así, muy de amigos. Pero se están respetando aquí muy bien. A Vulcano lo están bajando. Una cruceta con castigo ahí. Al mentón. Y de nueva cuenta Blue Panther. Aquí está Blue Panther que está resultando el muchacho de la película. Así es el villaro de esta batalla. Blue Panther ahora fue Rocco Valente ahí a perseguir a Blue Panther. Y bueno, pues, el público está dividido. Escuchen ustedes el gimnasio Juan de la Barrera. Corra de cepito por ahí el apoyo para estos gladiadores. Este es Rocco Valente que va a su esquina. Y arriba del cuadrilato de Santori Arce frente a Vulcano. Llevándoles a Dios la primera caída de esta lucha en pareja. Lucha en relevo sencillo. Suena tijera por ahí para romper. Pero no pudo ejecutar bien ahí el castigo Tony Arce. Lo tiene con castigo ahí al brazo. A la extremidad superior derecha. Trató de aplicar por ahí un 4. Y ahora se sujeta de la cuerda Tori Arce. La primera maniobra ilegal a la cual recurre Tori Arce. Agarrarse ahí de la cuerda intermedia. Sí, y es raro después de lo que hemos visto. La verdad que muy técnica la lucha. Mira, aquí está nuevamente tratando de derribarse y lo consigue Vulcano. Castigo a la pierna de esta manera. Y en cuerdas de por medio. Y mira, vamos a ver. Si lo hace, la verdad que se invita un refresco. No, no lo quiere a él. Mira, pues sí. Ahí lo rudo dentro. Te debo el refresco. ¿De qué sabor lo quieres, Miguel? El caso es que estoy desconcertado. Pero yo todavía no entiendo cómo esa sociedad puede dividirse. Yo estoy seguro que rectificarán esa pobre actitud que tuvieron. Por un error no se puede romper una amistad de tantos años. Aquí sí hay compañerismo. Bueno, y si observas, en el público está la expectativa. El público observa atentamente el desarrollo de esta batalla. Ahí está el castigo a la pierna de Vulcano. Rompe bien Vulcano. Están entrando ya al terreno del llaveo y el contra llaveo. Este es el mundo fantástico de la lucha libre. La eterna lucha del bien y el mal. Cuando el Blue Panther vean ustedes ahí pateando a torearse. Y claro, Rocco Valente se molesta. El tirante le daba la atención. Le indica que su lugar está ahí en la esquina. Y bueno, pues tienen apoyo Arturo, Tony Arce y Rocco Valente. Y la gente grita panter, panter. Le reconocen y le aplauden. Lo que estos gritos que tú oyes que son panter, panter. La verdad, da a entender que cada vez hay más rudos. Algunos no, obviamente. Pero hay una joven ahí en la tercera fila de anteojos. Que hasta se los quita cuando vestía en negro, obvio, para que sea ruda. Está apoyando en serio al Blue Panther. Aquí van. Ya hay cuerdas de hace rato, pero ninguno se está castigando. Aparece el muchacho de la película. Blue Panther, el maestro de la laguna. Es un luchadorazo tremendo. Miércoles pasado, el Chacho Herodes cumplió 25 años de luchador activo. Y le hicieron un tremendo fiestón, claro, con comisión de lucha ayer en Melclova. Felicidades al Chacho Herodes y a toda su familia. A qué luchero de su tierrino. Por eso, y vieras un entradón que se quedó fuera la gente en el parque de béisbol. Bueno, aquí ya la sangre llegó al río. Aquí, Panther y Rocco Valente. Tony Arce le dice, manito, manito, ven para acá tantito. Y ya no dejan que siga creciendo más, pero Rocco Valente anda sumamente indignado contra Blue Panther. Bueno, pues aquí está abajo del cuadrilátero Tony Arce. Ya está subiendo al cuadrilátero. El que está dentro es Rocco Valente. Vamos a ver ahora sí a esta Pantera Azul. El hombre de la comarca. Claro, también tiene su gente. Tiene el apoyo del respetable. Vamos a ver a Rocco Valente. Dos generaciones ahí, frente a frente. Mucha lora recorrida de este Blue Panther, que entre los rudos, pues está considerado como uno de los grandes luchadores. Y ahora se metió Tony Arce ahí, a rescatar a Rocco. Y entre los dos le están dando una auténtica patiza a Panther. Vamos a ver ahora la actitud de Vulcano. No lo dejan entrar. Se pelean entre los referis, Miguel. El tirante no deja entrar a Vulcano. Y vaya felpa que le están dando a Panther. Mira nada más. Pepe Casas le dice, ve. El tirante le dice, tú eres mi calante, Pepe Casas. Así que va para la esquina. Va a buscar el relevo. No puede llegar con la mano. Así que tiene que irse hacia afuera. Vulcano, pero no porque no quiere entrar. Sino que lo han impedido aquí con este golpe de antebrazo. Un centón. Otro. Y parece que están jugando al caballito. Uno, dos, tres. Después de esta golpiza, rigen a Blue Panther. La gente está sumamente molesta con el tirante. Mira, el tirante es parejo. También a los rudos les hace su chillería. Para que no se queje la gente. O sea, es neutral. Trata mal a rudos y a técnicos. En este caso, fue a Vulcano. Y pues no sé si ya se deba de acabar la caída al ser rendido uno. Tiene que ser rendido los dos, ¿verdad? Pero Vulcano como que ya no quiere subir, Miguel. Bueno, pues aquí está el conteo de Pepe Casas. Si llega a la cuenta de los 20 y no sube el otro gladiador. Pues ahí terminará la batalla. Lo que pasa es que ahora las acciones se están desarrollando abajo del cuadrilátero. Y ya los referees, inclusive, se olvidaron de la cuenta. Ahí trata de rescatar Vulcano a Blue Panther. Bueno, todavía como que se arriba ahí a contar Pepe Casas. Todavía no termina entonces esta primera caída. Está rendido ya Panther. Vulcano no pudo hacer nada. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Ya se mete por ahí Vulcano. Bueno, muy lastimado Blue Panther. Abajo del cuadrilátero en problemas de Vulcano y Tony Arce. Y está decretando ya el tirante que la primera caída se termina. Sí, pasó mucho tiempo abajo del cuadrilátero Vulcano. No, intervino prácticamente en el final de esta caída. Así que el tirante da como triunfadores a Tony Arce y a Rocco Valente. Esta primera caída. Y Blue Panther le reclama a Vulcano que por qué no ingresó en su ayuda. Vulcano le trata de explicar que fue no porque no quisiera, sino porque los referees no lo dejaron. No, en este caso un referee. Que fue el tirante. Esta es la golpiza terrible que le están dando Rocco Valente y Tony Arce, perdón. Están acostumbrados a los destructores a Blue Panther. Hasta que lo ponen espaldas planas. La golpiza fue para Panther. Así terminó la primera caída. Televisa lo lleva a los estelar de la lucha libre con triple A. Conoisa presenta Talía. Talía a Mercedes va a servir en la fe. Love, la más excitante superproducción de Talía. ¡Cómprenlo ya! ¡Y ganó a la piratería! ¡Jondovisa presenta! ¡Mandigo en el camino! ¡Mandigo para ti! ¡Cómprenlo ya! ¡Dile no a la piratería! ¡Prepárate! Ya viene la superlocochona Gloria Trevi Masticuda, más prendida, más buena onda Con sus aventuras en su nueva película Zapatos viejos ¡A la tarde mis cuates! Donde se botarás de la risa con sus nuevas puntadas Y seguro vas a querer estar en sus zapatos Aunque sean zapatos viejos Zapatos viejos Próximamente en tu cine favorito No lo puedo abandonar Esta mujer tiene cápsulas Cuyos ingredientes te van a provocar Una intensa diversión ¡Anabel! La mujer que congelará en su rostro Una enorme sonrisa ¡Anabel! Ría con Anabel Los lunes a las 11 de la noche 12 de Por el canal De las estrellas Da inicio aquí la segunda caída de esta lucha Del divorcio podríamos llamarla Aquí está Vulcano Llevando a Tony Arce Sobre una de las esquinas De estos hombres que también se conocen Ahora enfrentándose Y está derribando Vulcano A Tony Arce En Tony Por lo mismo Decíamos que se conocen tanto Que se pueden adivinar los movimientos Ahora De que falle Tony Arce Matadas voladoras De Vulcano Está sobre Tony Arce Se miran fieramente Y aquí pide el apoyo Del respetable Vulcano Bueno Considera que allí hizo su labor Tiene el relevo Rocco Valente Con Blue Panther A Blue Panther Le está tocando bailar Con la más fea Se puede decir Así viene Panther Trata de derribar a su rival Rocco Valente Al juego de cuerdas Lo está sacando de lado Al destructor Vamos a ver a este Blue Panther Que puede demostrarlo Maestro Que allí está soltando Terrible coco De esos Aquí sí se vale Y pote con sangre De a Chico Mediano Grande Bueno pues Ha despertado ya Blue Panther Empieza ya A demostrar Su conocimiento De lo que es El pancrasio El catch Derribe ahí Una desechadora Ahora contra Tony Arce En malas condiciones Rocco y Tony Cuando aparece Vulcano Debe continuar Con la obra Que ha iniciado ya Blue Panther Está proyectando A Tony Arce Lo está pasando En todo lo alto La vuelta de Campana Aplicada por Vulcano Va por el Vulcano El candado A la cabeza Y lo estrella Contra la lona Siguiendo la misma Táctica Del maestro Panther Este Vulcano Se mete ahora Panther Ahora Dos contra uno Bueno pues En la primera caída Se la hicieron a Panther Ahora Apagar Con la misma moneda Nada más Que ahora sí Permitieron que Rocco interviniera Esa es la gran diferencia Es que sabes que Vulcano no quiso Golpear a Tony Arce Yo creo que Se tentó el corazón Porque ya lo tenía Puesto Panther Para que fuera el dos a uno Y no se tardó mucho Y el que entró Fue Rocco Valente Ese que le está poniendo La felpa Panther La felpa Y nuevamente Tony Arce Mira Te digo que Que algo raro Está sucediendo con Vulcano No que traicione a Panther Sino que No quiere traicionar A los ideales De tanto tiempo Aquí tiene que ser Profesional Y ayudarle a Panther Que la verdad Sando buena lucha El tirante Está deteniendo a Panther Cuando estaban golpeando A Rocco Valente Rocco El italiano Mamma mía Que cosa Dice la gente Cuando lo ve golpear De esta forma Panther Que aquí está ya En el intercambio de golpes Queriendo bailar un oso Pero sabroso Lo impide el tirante Así es Está solo Blue Panther En esta lucha Parece ser que ahora Si entra Vulcano Nada El tirante No se lo permite Gol caída antebrazo De Toddy Rocco Para sacar del cuadrilátero Al maestro Lagurero A Blue Panther Y va por el Toddy Arce Vulcano lo piensa mucho Cuando se decide Falla por ahí Unas patadas voladoras Ya ha bajado también Ya Rocco Valente A castigar A Blue Panther No No hace gran cosa Vulcano Como que les pide No, no, no sean Desiguales Vamos Uno contra uno Pero no se mete No se mete Vulcano Y muy mal Está yendo a Panther Ahí Lo tratan de empujar A la primera fila Llega Tony Arce Ya Vulcano Mira Está tratando De tranquilizar a Tony Arce Mira como dialogan Mientras que Rocco Valente Sobre esta Gente de primera fila Que incrédula Ve Ah caray Que regalito Nos vinieron a traer Y eso que ya pasó El día de la amistad Panther está regresando O intenta regresar Al cuadrilátero Los destructores Dos de ellos Rocco y Tony En plan villano Vulcano En plan Meditabundo Y el que está pagando todo Es precisamente El maestro Panther Aquí Vulcano Tienen luchas Donde hay cambio De bando Y entonces Un rubro Definitivamente No ayuda A un técnico Que se quiere cambiar El bando de los rudos Tú por tu experiencia Miguel Saben que nunca se ayudan O sea hacen como que no ven Ni nada No luchan Pero aquí Vulcano si está luchando Entonces A mí se me hace muy rara La actitud Del comandante Vulcano Que trata de no quedar mal Con sus compañeros De toda la vida Pero tampoco Quiere quedar mal Con Blue Panther Y le dice Panther Venga Si aquí lo tengo Pero mira Lo piensa demasiado Y aquí va Vulcano Vamos a ver Que actitud toma Ya lo tiene Ya le puede dar Y es que quieren dos a uno Ya se pasó de tueste Y aquí llega Tony Arce Sí Lo dicho Está muy raro Así es efectivamente Bueno pues parece ser que se arrepintió Ya a Vulcano Lo ha pensado Mejor Y no quiere romper Esa sociedad Con Tony Arce Y con Rocco Una quebradora ahí Contra Tony Arce Por parte de Blue Panther Está solo el maestro Lagunero Una deslucadora Vamos a ver Seguramente el nudo Lagunero Atención a esto Atención amigos de Televisa Vamos a ver Seguramente la creación de Panther Aquí está Este es el nudo Lagunero Y se rinde Tony Arce La llave creación de Blue Panther Existe el nudo Que su creador fue el Tarzán López Pero este es el nudo Lagunero La patada por ahí de Vulcano Vamos a ver Que es lo que intenta Vulcano Bueno pues Algunos le dicen Lagun invertida Otros le llaman la del Pípila Y ahí está Vulcano Rindiendo a Rocco Valente La lucha Se empareja Se empata A una caída La primera para Rocco y Tony Y esta segunda Con una gran demostración Del maestro Lagunero Blue Panther Que ahora le indica algo A Vulcano Dice Tú y yo somos socios Pero no quiere que le levante la mano Así nos programaron Así que vamos a apoyarnos Y bueno pues Los aficionados Están ahora con Panther Apoyándolo en todo momento Sí Y La verdad que RegiVulcano ganó Que le levanten la mano Y punto Aquí mira Mejor prefiere abrazar al Tropicazas Que le dice No ya no le digas a Panther Quiere que le levante la mano Los dos juntos Y aquí Panther Pidiendo el apoyo de la gente Yo creo que Panther Hace lo correcto Pues si quiere ser compañero Que lo sea de verdad Si no Dice que puede Con los dos solitos El maestro de la laguna Bueno vamos a ver Esto que es el nudo lagunero Dolorosísimo Que fuerza tienen las piernas Panther Para lograr Tener sujeto a su rival De esta forma Lo tenía Parecía pasajero Un camión de tercera Y aquí Le recordamos Que a través de Televisa Tiene Usted una repetición Más Para que vea Lo que pasó Aquí está Vulcano Con Tony Arce Ya estaba rendido Rocco Valente Y aquí viene Y lo pone de esta forma Hacia arriba Lo está tomando de las piernas Y si se rendió No Panther Llega a poner orden Y con ello Se acababa La segunda caída Pero la actitud Es concertante De este Vulcano Televisa Le lleva Lo estelar De la lucha libre Con triple A Bueno pues Aquí está El llamado Para la tercera caída La definitiva Por su apoyo Aquí de Vulcano No No se atreve A golpear Ahí a Tony Arce Está raro esto Miguel Lo tuvo 30 veces Y aquí La deslucadora Terrible Y como Si le hubiera dolido A Vulcano No se mete Rocco Valente Y Tony Arce En lo suyo Panther Más que en lo suyo Sublimándose Y Vulcano No lo entendemos Pero bueno Es comprensible No lo justificamos Pero si lo entendemos Aquí entre los dos Destructores Pide el relevo Lo da a Blue Panther Va a ingresar Ahora están dos contra dos Y viene el juego de cuerdas Patadas voladoras Que están bajando De esta forma A Blue Panther Lo tienen entre los dos Que se meta Vulcano El tirante Que le advierte Ya el tirante Se lo lleva una esquina Y a Panther Miren Le empieza a despojar De su capucha Bueno pues Aquí tratan ya De quitarle la máscara A Blue Panther Entrando A un terreno Muy peligroso Este destructor Tori Arce Lo digo que Rocco Valente Y bueno Pero piensa mucho Vulcano Qué bárbaro Y sale con Blue Panther Tiene que darle Todo el apoyo Ahora sujetan A Blue Panther Se quita Y la patada De Rocco Contra Tori Arce Aquí tiene que aprovechar A Blue Panther Seguramente La super Aquí está Contra Rocco Valente Dominio ahora De Panther La actitud De Vulcano Miguel Está haciendo Que la gente Idolate a Panther Y así es La gran figura De esta batalla Blue Panther Ahora hace el relevo Con Vulcano Trata de hacerlo El reconocimiento Del público Reunido En este local Y nunca le dio El relevo Ahí Vulcano A Panther Esto lo aprovecha A Rocco Que ha reaccionado Ya Y está golpeando A Panther Que anda ya Con la capucha Floja Y mira que Pues Vulcano Se hizo El desentendido Aquí Aquí se vería Quizá cuando golpear Los dos contra uno Pues todavía Por ahí Pero en este caso Que le estaba dando El relevo Y hacerse Como que no ve Eso sí que no se vale Y a Panther Está lloviendo duro Pero mira la actitud De Vulcano Ahora es de defender A su compañero Le dice Quítate No lo golpees Que no puede defenderse Acá dice Tú vete a tu esquina Es la actitud Que desconcierta De Vulcano Le dice Tú vete a tu esquina Y Tony Arce Le dice Si me das Para comprar Una caja de refrescos Serio que me voy Para allá Pero cáele Con puro efectivo Porque con tus cheques En los bancos Juegan Como si fuera La NBA Prácticamente Ya quitándole La máscara Ahí a Blue Panther Observen ustedes El gesto Del maestro Lagunero Por conservar Esa capucha A punto De descalificar A Tony Arce Y a Rocco Valente Bueno pues Vulcano ahora También se ve Que no permite Que Tori Arce Intervenga Ahí está El diálogo Estos rudos Son desconcertantes Son alevosos Son traicioneros Son condenadamente Espeluznantes Porque esto Ni yo mismo Me lo esperaba Desde el divorcio De la semana pasada Y la gente Decíamos Idolatrando Panther Claro Aquí vamos a ver Panther puede hacer algo Le pide que venga a ayudarlo Vulcano no entró Y dice que él puede solo Aquí se enoja Tony Arce Con el tirante Y bien aprovechado Ese momento Por Blue Panther Aquí le mete Terrible cabezazo Al abdomen Se queja de foul No no lo hubo Es evidente Y aquí Pepe Casas Le dice exactamente Y este Panther Está diciéndole a la gente Que no hubo foul Pues sí Pepe Casas Le dice al tirante Ni preguntes hombre Yo vi todo Bueno pues Este momento De desconcierto Es lo que Blue Panther Le reclamaba Vulcano Es bien aprovechado Por la dupla De Tony Arce Y Rocco Valente Es Tony Arce Que lo tiene Le quiere quitar la máscara Va a ingresar Vulcano No lo deja el tirante Mientras tanto La máscara Quiere ser despojada Del rostro De la cabeza De Panther Así es Vean ustedes A punto de quitarle Ya la máscara Al maestro Lagurero A Blue Panther No permitieron Ahí el ingreso De Vulcano Las batadas De Tony Arce Contra Rocco Valente Equivocación Aquí de los destructores Tiene que aprovechar El maestro Blue Panther Tirante Ahí al brazo Presa de muñeca Y se resucran Las cuerdas Este Destructor Pero ustedes Rocco Valente Jalando ahí Al maestro La capucha Loca ya Blue Panther Ahora Aparece Vulcano Las voladoras de Vulcano Repite la dosis A Rocco Valente Hacia afuera Hacia afuera del cuadridátero Amenaza a volar Vulcano Vamos a ver Que intenta Aquí está Una Bueno pues Un rodillazo No alcanzó A hacer ahí La silla Pero se llevó Al rival Y ahora Blue Panther En este duelo Constante Acomodó Un empate Un empate Están decretando Aquí Y esto es justo Vamos O sea Por la acción final Es justo Lo que no me parece justo Es que se haya tenido Que bajar solo El maestro Blue Panther Contra Dos destructores Ahora vamos a ver En un momento más La repetición Aquí está Vamos a ver Empieza la serie De mamporros Similares y conexos Aquí El golpeo De ambos lados Aquí viene el momento Miren La pierna de Panther Aquí le quitan La máscara Y claro Marca el faul Así que Asunto arreglado Panther pudo llevarse La gloria Pero perdió la cabeza Cuando Lo faulearon De esta fea forma Cuando le despojaron De la máscara Bueno pues Panther se enojó Y agredió con faula A su rival Empate que Pues a la gente No le gustó mucho Como que hubiera Querido que ganara Alguien Yo creo Blue Panther Y aquí está El corrido Si señor Avienta la gente Una toalla Bueno pues Que generosos son Porque reconocen Lo que es Panther Y mira La toalla la toma Vulcano para secarse No le dice Si no es para ti Es para Panther Y aquí tiene la máscara Eso si mira Es lo que me desconcierta Bailo defiende Que ya no le hagan Más daño Aquí está la toalla Para Panther La quiere quitar Tony Arce Vulcano lo cubre Pero ya tiene la máscara Máscara que arrebató Vulcano para dársela Y Vulcano se enoja La emprende Precisamente con su rival Vulcano no interviene Rocco Valente Está nuevamente tratando De espojar de la máscara Aquí está Pero que hace Vulcano Que no interviene Vamos a ver Terrible patada Y ya se siente saciado Y sucede venganza Quizá Precisamente Rocco Valente Amigos Acompañen al Padre Álvarez A Tierra Santa A celebrar Sus 50 años De vida sacerdotal Recorriendo las 14 estaciones Del diacruz Hasta llegar Al Santo Sepulcro Siendo este acontecimiento El Viernes Santo El Viernes más santo del año En la ciudad Más tanta de la tierra Conozca Belén El Mar de Galilea El Río Jordana El Monte de los Olivos Y mucho más En Madrid El Palacio Real El Escorial Y Toledo En Egipto Las Pirandes El Río Nino Y el Maravilloso Museo del Cairo En Roma Audiencia con su Santidad Juan Pablo II La Fontana de Trevi Y el Comiseo Romano Además Tendremos opciones Al Santuario De la Virgen de Loure A Granada Sevilla Y Venecia Llame ahora mismo Al teléfono que aparece En su pantalla La salida es El día primero de abril Con regreso El día Ya está aquí La edición especial De los premios Con todo lo que tú ¿Qué premio eres? Los preparativos Luis Miguel Ensayando su show Todos los signos Alejandra La conductora ideal La fiesta Yuri Maná Y más Recuerda que la edición especial De los premios Eres Ya está a la venta Amigas La promoción De las Chonky Sopas Campbell Ya empezó Tiene caridadísima De Chonky Sopas Cada etiqueta Le acredita 50 centavos Dos etiquetas Un dólar Con ellas Obtenga Un libro de recetas Un delantal Un no me quemes Una toalla de cocina Y un cupón Para una lata De Chonky Sopas Campbell Por 24.95 Pague con Chonky Cash Con efectivo O con los dos Ordene al 1-800-426-8836 Convierta sus etiquetas Chonky Campbell En Chonky Cash Y aquí están los problemas Luis Miguel Prácticamente Estuvo solo El maestro Lagurero Blue Panther En esta batalla Y claro El reconocimiento Es para Blue Panther Bueno Nadie queda conforme Con este empate ¿Verdad? ¿Qué les parece Si la próxima semana Una lucha De desempate Pero ya sin vulcano Ya no lo quieren Ah no Blue Panther Reta Vulcano Máncara Contra Cabellera Pero primero El desempate ¿Sale? Oí que sí Gracias Bueno pues Así he terminado Amigos Esta batalla Esta lucha Lucha en relevo En relevo En relevo sencillos Lucha de parejas Aunque realmente Sobre el cuadrilátero Nada más Existe una pareja La de Tori Arce Y la de Rocco Valente Porque la sociedad De Blue Panther Y Vulcano Nada más Nada más no funcionó Aquí está la baja De la repetición Vean ustedes A Tori Arce Y Blue Panther Intercambio ahí De golpes El momento crucial De la batalla Aquí le están despojando De la máscara A Blue Panther Viene La patada De Blue Panther Se le alcanza A observar ahí El rostro A Panther El tirante Levanta la mano De Tony Arce Y Pepe Casas La mano De Blue Panther Así que el empate Termina esta batalla Estamos llevándoles A través de Televisa Lo esperado De la lucha libre En AAA